El estado de Chiapas cuenta con una enorme riqueza natural, altas precipitaciones pluviales y cuatro grandes presas hidroeléctricas. A pesar de ello, padece de escasez al no contar con redes de agua potable para los 123 municipios, provocando grandes crisis a falta del vital líquido. No tenemos servicio de agua, ya tiene rato que nos dejaron sin agua, pues somos de bajos recursos y no podemos estar comprando las pipas de agua. Se podría decir que el agua lo tenemos tan cerca y a la vez tan lejos, y ahí estamos muy limitados de agua, pues ahora sí que la distribución no lo han hecho como debe de ser. En la entidad, la ausencia de obras básicas de agua potable y otros servicios de infraestructura tienen como consecuencia que las familias vivan en la pobreza, pues estiman que por las malas políticas se llegan a desperdiciar desde un 50 a 70%, que podría ser utilizado para resolver los problemas de las familias con escasos recursos económicos, según datos de la OCDE. La mayoría de los vecinos somos de bajos recursos y necesitamos más que nada, por ejemplo, muchos servicios, así como el drenaje, que se ha estado solicitando desde hace años. Nosotros somos los más afectados teniendo suficiente agua muy cerca, y pues no sabemos qué pasa con la gente que está sentada en la presidencia ahorita, pues piden, vienen y nos prometen cosas y cosas a la hora, pues mire toda la sequía que tenemos. Familias chapanecas han demostrado su descontento ante las autoridades, ya que se ven obligadas a caer más en la crisis económica, al tener que buscar otras medidas para poder consumir el agua, como acudir a ríos a lavar o contratar servicios de pipas. Esta situación se repite en zonas urbanas, como Tuxla Gutiérrez, Chiapadecunza, zonas de cultivo agrícola, como San Cristóbal de las Casas, Sinacantán y también Simo Joveli, provocando un golpe más a la economía de los sectores más marginados. Pues de manera atenta le pido a nuestro presidente municipal que nos ayude a solucionar este problema que tenemos con el agua potable, ya que nosotros somos de bajos recursos y no tenemos suficiente dinero para estar comprando putas de agua. De muy buena manera le pedimos que nos inducen ese problema que tenemos en el país. Pues que tenga consideración y que nos dé pues lo que nada el agua que se necesita, porque cuando ellos necesitan que votemos, votamos, porque después no hacen pues por ayudar a la gente pues.